Noticias presenta Poder Informativo 2ª edición En vivo desde Villahermosa, Tabasco Poder Informativo, Valor de Verdad Por el elevado número de incendios que se han registrado en Tabasco en los últimos días la entidad se encuentra en fase de emergencia Esta semana se convocará a reunión multidisciplinaria con los tres niveles de gobierno para instalar un comité técnico asesor El gobierno del estado informó que se abrieron carpetas de investigación para deslindar responsabilidades por provocar incendios No somos dioses para acabar con la inseguridad sostuvo el secretario de gobierno Marco Rosendo Medina Filigrana El gobierno del estado invertirá 16 millones de pesos para la compra de pupitres escolares para hacer frente al déficit en este rubro El secretario de Educación, Guillermo Narváez Osorio confirmó que la telesecundaria Álvaro Galvez y Fuentes en Casa Blanca operará en dos turnos para atender la falta de salones La historia de la cuenta pública 2018 será distinta a la de 2017 Dar impunidad a Arturo Núñez tendría un costo para Morena reconoció César Burelo Ciegos y débiles visuales agarraron escobas y jabón para limpiar las rampas del puente Solidaridad de Plaza de Armas que permanece lleno de heces fecales y orines ¿Qué tal amigos del auditorio? Muy buenas tardes Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes aquí en la segunda edición de Poder Informativo Yo soy Sara Amador y le doy la más cordial de las bienvenidas Quédese con nosotros hasta las 3 de la tarde Le llevaremos a donde usted se encuentra lo mejor de las noticias y de los hechos que suceden en Tabasco, México y el mundo Usted está en la sintonía de la Grande de Tabasco a través del 89.7 de FM Nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde las instalaciones del Grupo BX en la ciudad de Villahermosa en calle Paseo La Ceiba número 102 esquina con Canal de la Pigua en la colonia Primero de Mayo y a nombre de la profesora Patricia Chamelis quien es la directora general de la empresa yo le doy la más cordial de las bienvenidas y también a nombre de mis compañeros porque todos tenemos una tarea que hacen en este equipo en este engranaje llamado La Grande de Tabasco Son las 2.7, muchas gracias por estar con nosotros Dalia Espinosa está esta tarde en la lectura de la correspondencia Buenas tardes Dalia Hola que tal, muy buenas tardes Sara, muchas gracias También al auditorio les doy la bienvenida a este programa También para recordarles que cualquier llamado, anuncio, queja o servicio social puede comunicarse con nosotros a los números 9933 15 86 00 y 9933 15 62 23 a la extensión 105 También estamos en la línea de WhatsApp para que nos haga llegar sus mensajes y saludos El número es 99 32 20 36 81 Y recuerde que también nos puede ver en redes sociales Arroba XHBX en Twitter, en Facebook e Instagram Regreso contigo Sara Muchas gracias Dalia, son las 2 con 8 Bueno, pues el incendio en el municipio de Nacajuca no ha podido ser controlado amigos y posiblemente podría quedar controlado en su totalidad hoy por la tarde Las autoridades de protección civil siguen pues haciendo lo más que pueden para poder acabar con este problema El siniestro inició el lunes 26 de agosto en la ranchería La Loma y se ha complicado su control toda vez que el derrame de combustible que se registró en días pasados ha dificultado las tareas de combate de este siniestro El Instituto de Protección Civil estimó que por lo que puede quedar controlado el día de hoy Se informa que el registro está confinado al área donde se originó el fuego descartándose peligro para las viviendas aledañas Es de mencionar que por el elevado número de incendios que se han registrado en el estado en los últimos días Tabasco se encuentra en fase de emergencia En próximas horas se convocará a una reunión multidisciplinaria con los tres niveles de gobierno para instalar un comité técnico asesor para plantear qué acciones se van a emprender para encontrar una solución a este problema derivado de las altas temperaturas de este periodo canicular que se ha prolongado más de lo previsto Son las dos con nueve Hoy el gobernador del estado Adán López se refiere a este tema Él comenta que si es cierto se ha puesto Tabasco en emergencia Está en alerta pues ante estos sucesos Incluso da a conocer que se abrieron tres carpetas de investigación derivadas de igual número de denuncias ante las autoridades por parte de quienes señalan a presuntos responsables de provocar estos incendios Aquí las declaraciones del mandatario Pues no estamos en emergencia pero sí estamos en una alerta permanente y Protección Civil está pues dando todo para controlar la situación ¿Cuál es el incendio que se tiene pensado por algún momento? Los que se necesiten se van a tener contamos con disposición en caso de alguna emergencia mayor Gobernador, más allá de atender estos incendios tan solo en un día hubieron 36 ¿Se están investigando? Sí, en algunos casos se investigan las causas Hay incluso tres denuncias presentadas por vecinos que señalan a quienes provocaron estos incendios Pero desde luego que la autoridad tiene que hacer su parte pero tiene que haber mucha conciencia ciudadana para que no provoquemos los incendios para que no nos acerquemos incluso a lugares donde hay quemos Las dos de la tarde con once minutos En la Loma, en Nacajuca, pues ahí colabora también en el Ejército Nacional y desde luego petróleos mexicanos pero yo pues haría de corto a la ciudadanía La mayoría de los incendios son provocados a veces pues asuntos hasta de tradición agrícola Las quemas, entonces que evitemos que es una temporada de fin de canícula que se ha prolongado, se calcula o todo indica que se prolongará hasta septiembre y debemos de ser muy cuidadosos Bueno, son las dos de la tarde con doce minutos Ahí están las declaraciones del titular del Ejecutivo Sí que están en alerta ahí en el Gobierno del Estado por esta situación y atentos a lo que pudiera presentarse en las próximas horas Son las dos con doce Vamos a hacer la primera pausa comercial de esta tarde y regreso amigos No le cambie Usted está escuchando la segunda edición de Poder Informativo En Poder Informativo las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932 2036 81 o comunícate con nosotros al 315 86 00 o al 315 62 23 Regresamos Audio Jump Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHVXTabasco Y en Instagram como Grupo VX- Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Izarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHVX 89.7 La grande de Tabasco Grupo VX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCVX La grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Con una inversión de 80 millones de pesos el Ayuntamiento de Comalcalco construye un nuevo bulevar de 1983 metros lineales y cuatro carriles que darán beneficio a más de 100.000 habitantes Una de las obras más grandes de la presente administración generando empleos y un mayor desarrollo económico para el municipio Comalcalco Municipio con dignidad y progreso Todos somos Comalcalco El toque ideal en arreglos lo tiene la florería Tropical Flowers En la florería contamos con todo tipo de flores para eventos sociales, corporativos y religiosos Contáctanos al 9932-830817 Visítanos en Paseo de la Ceiba número 102, Colonia 1 de Mayo Local 2, en Plaza La Ceiba Síguenos en Facebook e Instagram La Florería BHSA El toque ideal en arreglos La Florería Tropical Flowers Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932203681 O comunícate con nosotros Al 3158600 O al 3156223 Continuamos Ya estamos de regreso Son las 2 de la tarde Con 18 minutos Continuamos Amigos Les recuerdo Nuestra línea de mensajes 9932203681 Dicen en un mensaje El gobernador Que dio 900 pesos Fue Alfredo del Mazo Y lo dio por alumnos Esa si es ayuda Dice alguien Que no se identifica Dice también alguien por acá Pues se mira claro Que se ponen de acuerdo Con los que dan Los vales Estos Esos mensajes Tienen que ver Pues con algunos comentarios En torno a Los canjes de vales En El municipio de Comalcalco Muy bien Dice alguien del auditorio Por acá En la ranchería León Zárate de Comalcalco En la escuela Benito Juárez No están entregando Los libros A los alumnos Que abonaron Abonaron La mitad de las cuotas De 200 No los libros No que los libros Son gratuitos Atentamente Un padre De familia Las 2 de la tarde Con 19 minutos Si Son libros De texto gratuito No sé por qué Los están cobrando O bajo qué concepto Bajo qué pretexto Bajo qué argumento Las 2 con 19 Allá en Jalpa El alcalde Jesús Serván Inauguró En el centro De bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 94 Ubicado En el poblado Sollataco Del municipio El inicio Del ciclo escolar 2019-2020 Y de manera Simultánea En los diversos Planteles educativos Existentes En el territorio Municipal E iniciaron clases Miguel Ángel Jiménez Valenzuela Director del Cebeta Número 94 A nombre del personal Administrativo Del plantel Y de todos los alumnos Dio la bienvenida A los funcionarios Del ayuntamiento Que acompañaron Al alcalde Jesús Serván Entre estos José Luis Córdoba Obando Secretario Del ayuntamiento Manuel Hernández López Titular De la dirección De educación Cultura Y recreación Y Román Hernández Hernández Director De seguridad Pública Municipal En este evento Se realizó El acto Cívico Ririéndose Honores A la enseña Nacional Acompañados De la banda De guerra Del Cebeta 94 Se realizó También el juramento A la bandera De México Y se entonó El glorioso Himno Nacional Mexicano Despidiéndose Despidiendo Al lábano Patrio De la misma Manera Que fue Recibida Es decir Con honores Seguidamente Se declamó La poesía Titulada Cebeta 94 Por el maestro Juan Antonio Frías Obando Miguel Ángel Jiménez Valenzuela Director Del plantel Escolar Dirigió Un mensaje A los maestros Personal Administrativo Y alumnos Al comenzar Este nuevo ciclo Escolar De agosto De 2019 A junio De 2020 El presidente Municipal Jesús Elban García Dijo A los Alumnos Al personal Docente Y administrativo Que apreciaba La invitación Para la inauguración Del ciclo Escolar Reconoció Al personal Del Cebeta Como el forjador De muchas generaciones De profesionistas De diferentes Trincheras Que indica Que en esa escuela Que allí en esa escuela Pues se están Formando Los pilares Para las próximas Generaciones El alcalde Se comprometió A que antes De que concluya La administración De gobierno Se construirá La barda Frontal Del plantel Cebeta 94 Palabras Que le fueron Aplaudidas Por todos Los representantes A que seguido Se dio Por inaugurado El ciclo escolar 2019 2020 Son las 2 de la tarde Con 22 minutos Correspondencia De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Adelante Dalia La Comisión Estatal De Derechos Humanos En Tabasco Hace el atento Llamado A los siguientes Ciudadanos Corazón Corazón de Jesús García Obando Hipólito Hernández Arias Claudia Asunción Arias Rueda José Ramón Curi Rodríguez Jairo Yamil Narváez Solana Vicente Gutiérrez Velázquez Egwin Castañeda De los Reyes Cintia Gabriela Reyes Georgiana Para que se presenten A la brevedad posible En las oficinas Ubicadas En Bolivar Adolfo Ruiz Cortines Esquina Prolongación De Francisco Javier Mina Número 503 Colonia Casablanca De esta ciudad De Villahermosa Tabasco O bien Puede comunicarse A los números 9933 1534 67 O 9933 1535 45 Extensión 19 O a la Lada Sin costo Que es 01800 000 23 34 Lo anterior Es para tratar Asuntos relacionados Con la queja Presentada Ante dicho Organismo Público Regresamos Contigo Sara Gracias Las 2 con 23 Bueno El secretario De educación Guillermo Narváez Osorio Confirmó Que en la Telesecundaria Álvaro Gálvez Y Fuentes De Casablanca Donde protestaron Ayer Los padres De familias ¿Se acuerda? Bueno Pues va a estar En funcionamiento En dos turnos Para atender La falta De salones Cristina Palma Te escuchamos Adelante Por favor Gracias Sara Buenas tardes A ti Todo nuestro auditorio De la segunda edición De Poder Informativo Y es que Entre el bloqueo Suscitado El día de ayer En la colonia Casa Blanca Donde padres De familia Y alumnos Bloquearon La calle Río Mezcalapa En demanda De más aulas Puesto No cuentan Con espacios Suficientes En la institución El secretario De educación En tabasco Guillermo Narváez Osorio Informó Que el conflicto Ya se solucionó En este sentido Detalló Que para darle solución Se implementó Se implementó En la secundaria Álvaro Galvez Y Fuentes La creación De dos turnos Y pues En las instalaciones De la UPN Se prestarán Tres de las aulas Para que los alumnos Puedan recibir Pues las clases También El secretario De educación Detalló Que sería Para 2020 Cuando se pudiera Realizar el proyecto De un nuevo plantel A como exigían Los padres De familia ¿Hay los recursos Para poder construir Una nueva escuela Secretario Pero Utilizando Realmente La educación Es que Hablan ellos De que Es decir De momento Solo La respuesta A la resolución Es este doble turno Por eso Se va Con el problema Que así Estaba Es el reporte Sara Las dos de la tarde Con veinticinco minutos Muchas gracias Cristina Hay que mejorar Ese audio Porque no se entendió Nada Por favor Muy bien En Comalcalco La presidenta municipal Lorena Méndez Inauguró La barra perimetral De la escuela Telesecundaria Ismael Flores Magaña En la ranchería León Zárate Primera sección Obra que mide 250 metros lineales Y 2.40 metros de alto Para protección De 252 alumnos En esta construcción Se invirtieron Un millón 219 mil 892 pesos Del ramo 33 Que incluye La colocación De un nuevo portón Abatible De 4 metros De largo Por 2 de alto Con esta barda Ha quedado delimitado El predio De la escuela Para un mejor Aprovechamiento Y seguridad De las y los jóvenes Que ahí estudian Y realizan Sus actividades Departes deportivas O culturales Generar confianza Generar desarrollo Generar seguridad Para la comunidad En general Pero en especial Para nuestras Jóvenes Nuestros jóvenes Que son a quienes Estamos formando Que a raíz De que se construyó Esta barda Pues hay más demanda De padres de familia Que quieren que sus hijos Estudien acá Porque ellos Les da seguridad Que haya este tipo De infraestructura Y nosotros Tomamos la decisión De destinar parte Del recurso público Para poder ayudar A contar Con las herramientas Necesarias Con el material necesario Para poder garantizar Una educación De calidad Son las 2 con 27 minutos Bueno Pues ya fuimos A Jalpa Ya fuimos A Comalcalco Ahora vamos A una pausa Y regresamos Porque de regreso Usted tiene que escuchar Las declaraciones El secretario De gobierno Marcos Rosendo Medina Finigrana Mejor Quédese en la sintonía De la grande de Tabasco Y después del corte Vamos a escuchar El reporte De Ángel Antonio Jiménez Con respecto A esto que le estoy diciendo En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 9932 20 3681 O comunícate Con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Regresamos Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Y en bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 De FM La radio que te lee Y escucha Lunes, miércoles y viernes De una a una Treinta de la tarde Tienes una cita Con Tópicos Deportivos Entrevistas Comentarios Información Deportiva Local Nacional E Internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La grande de Tabasco Enamorado de Jesús Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XHBX La grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM La grande FM Es tu radio Con una inversión De 80 millones de pesos El Ayuntamiento de Comalcalco Construye un nuevo bulevar De 1983 metros lineales Y cuatro carriles Que darán beneficio A más de 100 mil habitantes Una de las obras más grandes De la presente administración Generando empleos Y un mayor desarrollo económico Para el municipio Comalcalco Municipio con dignidad Y progreso Todos somos Comalcalco El toque ideal en arreglos Lo tiene la florería Tropical Flowers En la florería Contamos con todo tipo De flores Para eventos sociales Corporativos Y religiosos Contáctanos Al 9932 830817 Visítanos en Paseo de la Ceiba Número 102 Colonia 1 de Mayo Local 2 En Plaza La Ceiba Síguenos en Facebook E Instagram La florería VHSA El toque ideal En arreglos La florería Tropical Flowers Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932 2036 81 O comunícate con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Continuamos Ya estamos de regreso Son las 2 de la tarde Con 33 minutos Estamos justamente a la mitad De el programa Recibo un mensaje Para felicitar Al señor Atilano Arias Martínez Ya que hoy está cumpliendo Un año más de vida El saludo es de parte De su esposa Andrea Y sus hijas Y sus hijas E hijos Él escucha En la ranchería Azucenita Primera de Cárdenas Le mandan a decir Que lo aman Y desean que cumpla Muchos años más Dios te bendiga Papá Le dicen El señor Atilano Cumple 53 años Pues muchas Muchas felicidades Don Atilano También le mandan saludos Sus nietos Y sus bisnietos Muy bien Dicen aquí que El hombre que asesinó a la maestra Fue hallado ahorcado Que se suicidó Dicen aquí Pero no me dan más detalles A qué se refieren Por favor Además creo Que el mensaje Lo mandaron A un número equivocado Pero bueno De todos modos Gracias por reportarse Con nosotros Son las 2 con 34 Porque va dirigido A Lesho No será este El compañero Andrés García Tal vez se lo quisieron Mandar a él Y lo mandaron aquí A la línea de mensajes De Poder Informativo Son las 2 con 34 minutos Muy bien Vamos a dar paso ahora A Ángel Antonio Jiménez Con este reporte Del secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrano Pues dice Don secretario Que pues No son dioses Para acabar con la inseguridad Ciertamente No lo son Pero si tienen Una gran responsabilidad Y un gran deber Pero vamos a escuchar mejor Qué fue exactamente Lo que dijo El encargado De la política interna Ángel Antonio Jiménez Lo entrevistó Estuvo ahí Y nos va a decir Los pormenores Así que te escuchamos Ángel Buenas tardes Qué tal Sara Buenas tardes También al auditorio De esta segunda edición De Poder Informativo Pues así respondió El secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrano Cuando se le cuestionó Sobre los tiempos Que recordarás De esos famosos seis meses Para ver resultados distintos Sin embargo Los últimos hechos Que se han registrado En las últimas horas Al inicio de semana Pues deja mucho que desear Y bueno También se siguen cometiendo Este tipo lamentable De situaciones relacionadas Con la inseguridad El secretario de Gobierno Dijo que se trabaja Todos los días Para enfrentar esta realidad Pero que no son dioses Que la inseguridad Siempre ha estado Va a seguir Pero que el Estado Trabaja en ello Para tratar de cambiar La realidad Escuchemos parte De lo que dijo En entrevista Delincuencia Ha habido siempre Y se está haciendo Un esfuerzo Por contrarrestarla El gobernador Ha reconocido Que tenemos tenido En los meses De abril Mayo Un incremento De homicidios Dolosos Y hay que reconocer También Ahora en Los meses De junio O julio Eso ha atendido A una estabilización Y vamos a esperar Se sigue trabajando Todos los días ¿El domingo Fue algo en el centro? A ver Lo del domingo Fue consecuencia De la activación Pronta De los cuerpos De seguridad Que respondieron A lo que estaba Aconteciendo En la colonia José María Pino Suárez ¿Y alguna fecha Para ya garantizar La seguridad Total o un mil Publicado? A ver El señor secretario Llegaron seis meses A ver hermano Llevamos Cuando menos Cuatro mil años De humanidad Y nunca Se ha erradicado La delincuencia Siempre va a haber Conductas antisociales Lo que tenemos que hacer Es tenerla Acotada Y vivirlo Lo más que se pueda Pero no me pidas Una fecha Para que no exista Delincuencia Eso es ilógico Somos funcionarios Sí Pero nosotros Somos funcionarios No somos dioses También te lo digo Con mucho respeto Bueno es lo que respondió Luego de recordarle De esta fecha Que se hablaba Que cambiaría La situación En materia De seguridad Sara Y bueno Dijo que ciertamente Ha habido un reconocimiento Por parte del gobierno Del estado Que en los meses Pasados De abril y mayo Pues había Un incremento En los homicidios Dolosos Sin embargo Él presume Que en los meses De junio y julio Ha habido una contención En este tipo De delitos Es el reporte Bueno Muchas gracias Ángel Son las 2 De la tarde Con 38 Minutos Bien Pues sin comentarios Eso tiene algo que decir Con respecto a esto Adelante Lo escuchamos Háganos ya Saber su opinión En torno A esto 99 32 20 36 81 La línea De mensajes Recuerde Única Y exclusivamente Mensajes Me dicen Por acá Buenas tardes Poder informativo Se reporta El taxi plus De Comalcalco Con el Uno Que anda Con la música A todo volumen Para que Los de transporte Tomen carta En el asunto Tiene que poner Su queja Ahí ante La secretaría De movilidad Al número 01800 216 70 70 05 Y 99 33 50 39 99 Así Nada más Porque lo escucharon En la radio No O sea Tienen que poner La queja De manera Formal Para que la autoridad Competente Que en este caso Es movilidad Pueda proceder En consecuencia Vamos a otros temas Oiga Si usted vive Aquí en Villahermosa O ha venido De paseo Aquí a la capital Y ha tenido Pues la Curiosidad O la necesidad De tener que Transitar Por este Puente Que une A plaza de armas Con la colonia Gaviotas Seguramente Sabe De que le estoy Hablando Que lugar Tan Bonito Porque si es bonito Pero que lugar Tan asqueoso Al mismo tiempo Que cosa Tan más Desagradable Caminar Entre la Pestilencia Entre La Suciedad La Mejor no lo digo Porque seguramente Hay mucha gente Que ahorita está comiendo Y Les va a sonar Desagradable Pero Hay mucha gente Que tiene que caminar Por ahí Que tiene la necesidad De pasar por ahí Y tiene que hacerlo Entre Eses fecales Entre los olores A orines Y una de las personas Que tiene que caminar Por ahí Estamos aquí en esta rampa Permíteme Adrián Por favor Son los Ya Son los ciegos Y débiles visuales Estas personas Pues Por su Condición Pues no pueden estar Subiendo escaleras Y mucho menos Esas escaleras Que están ahí En el puente Del que le estoy hablando Y Tienen que hacerlo Ahí aplastando Caca Perdón Por la expresión Pero pues es la verdad Y como ninguna autoridad Ha atendido este problema Pues que dijeron Ellos ¿Saben quién? No vamos a esperar A que lo hagan Los afectados somos nosotros Y nosotros vamos a limpiar Y que van agarrando Escoba Escovillón Jabón Cubetas Cloro Y todo lo que pudieron Agarrar Para poder limpiar Este lugar Para que cuando caminen No tengan que ir Aplastando la suciedad Y vayan Y lleguen al lugar Al que tienen que ir Todos Pues ahí Batidos Y embarrados ¿No? Entonces ya cuando hayan Terminado de hacer Este Esta actividad Pues van a ir A pedir a la autoridad Que le competa La administración Y mantener limpio Este lugar Pues que ponga las luces Porque hasta es De día Caminen entre la suciedad Y los olores a orines Y en la noche Además de eso Caminan en la oscuridad Exponiéndolos al peligro Y a todas las infecciones Que usted se puede imaginar Por caminar en ese lugar Vamos a escuchar Lo que nos dice Al respecto Asunción Domínguez López Él es integrante De esta comunidad De discapacitados visuales Que hoy Pues la verdad Pusieron el ejemplo Y se pusieron a limpiar Estamos aquí en esta rampa Porque vamos Prácticamente vamos a lavar Porque hay excremento De gente humana Y prácticamente ya este lugar Ya lo agarraron Como baño público Entonces el objetivo De nosotros es Pues mantener limpio aquí Y si se da la ocasión Vamos a hacerla en otros lugares Igual de aquí de Tabaco Las dos de la tarde Con cuarenta y dos minutos Y es que comentan Que pues es bastante Desagradable Tener que caminar Transitar por este lugar Porque pues ya decían Ahí el entrevistado Lo han agarrado De baño público De día De noche Sábado Domingo Lunes Martes Todos los días Está igual Así que Y además Este baño público Pues es utilizado Por Pues por indigentes Por gente que se dedica A la mendicidad Que pues no tienen Quizá A donde ir al baño O lo hacen a propósito Porque también hay mucha gente Ociosa Que les gusta destruir Lo que no les cuesta Así que por favor Si ustedes de esos No se agacho Y no perjudique a los demás Son las dos de la tarde Con cuarenta y tres minutos Ahí en pleno sol Estaban estas personas Cinco muchachos Ahí este Limpiándole Ahí el Este lugar Que Este Se pusieron las pilas ¿Eh? Y se han ganado La admiración Y el respeto De propios y extraños Dos con cuarenta y tres Vamos a la pausa Y regresamos Para presentarles Más información En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 99 32 20 36 81 O comunícate con nosotros Al 3 15 86 00 O al 3 15 62 23 Regresamos Audio Jump Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Mión Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 De FM La radio que te lee Y escucha Lunes, miércoles y viernes De una a una Treinta de la tarde Tienes una cita Con Tópicos Deportivos Entrevistas Comentarios Información Deportiva Local Nacional E Internacional Acompaña a Pedro Chamel Izarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La grande de Tabasco Enamorado de Jesús Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XHBX La grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Con una inversión Con una inversión de 80 millones de pesos El Ayuntamiento de Comalcalco Construye un nuevo bulevar De 1983 metros lineales Y cuatro carriles Que darán beneficio A más de 100 mil habitantes Una de las obras más grandes De la presente administración Generando empleos Y un mayor desarrollo económico Para el municipio Comalcalco Municipio con dignidad y progreso Todos somos Comalcalco Sí señor Enarreglos La florería Tropical Flowers Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado A partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932 20 36 81 O comunícate con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Continuamos Ya estamos de regreso Esta es la última parte De la segunda edición De Poder Informativo Todavía tenemos mucha Información Para ustedes 2 con 49 Hay entrada gratis a los museos Este Dalia Adelante por favor Así es Sara Reanudan las entradas Gratuitas a los museos La Secretaría de Cultura Informa Que luego de concluir La temporada vacacional De verano La Secretaría de Cultura Informa que a partir Del día de ayer Se reanudaron La entrada gratis A los museos A su cargo Los calendarios De entrada Gratuita Son los lunes Parque Museo La Venta Martes Museo Regional De Antropología Carlos Pellicer Cámara Los miércoles Museo de Historia Tabasco Casa de los Azulejos Jueves Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade También cabe mencionar Que además Todos los días Del año Los niños Y las niñas Desde pequeñitos Hasta los 6 años Entran gratis A los recintos Esta iniciativa Busca abrir los espacios A todos los sectores De población Para que tengan La oportunidad De conocer Y valorar Todo patrimonio Cultural Las 2 con 51 Muchísimas gracias Vamos a escuchar A continuación A Ángel Antonio Jiménez Dicen en Morena Que la historia De la cuenta pública 2018 Pues será distinta A la de 2017 Que como usted Se acordará Aprobaron los de Morena Que fue la penúltima De don Arturo Núñez Porque dice el dirigente De Morena Que pues darle impunidad Al exgobernador Núñez Tendría un costo político Para Morena El cual pues no están Dispuestos a pagar ¿Qué fue exactamente Lo que dijo el dirigente De Morena Ángel Coméntanos por favor Buenas tardes Pues es lo que asegura El dirigente estatal De Morena César Francisco Burelo Burelo Quien dice Que no va a ser igual Como lo ocurrido El año pasado Cuando se calificó La 2017 Con la fracción de Morena Que a pesar de que Es una mayoría Pues le dieron El voto aprobatorio Y es que argumenta Como ya sabes Que pues Se trata De lo que Les presente Losfe Ahora con anticipación Pues se han alzado Ya muchas voces Dice además Burelo Burelo Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues no vino a dar Impunidad a nadie Hacerlo Sería Muy costoso Para este partido Político Ha sostenido Reuniones Con diferentes Diputados También con La junta de coordinación Política Con el gobierno Del estado Y en el tema Justamente que está Por aprobarse Perdón Para llegar al Congreso La información Del Ofe Será este viernes La fecha límite Que tienen para presentar Y obviamente También A partir de ahí Una vez que reinicen Los trabajos El próximo Mes de septiembre Pues se harán Esta revisión Y con base A los elementos Que tengan De la información Del Ofe Todo parece indicar Que no va a ser así Es lo que dice Burelo Burelo Pero hay que recordar Que después de lo que Dijo el presidente De la república Pues todo mundo dice Y da por hecho De que Pues se le vino A dar la venia A que No se repruebe La cuenta pública Del ejecutivo estatal A correspondiente Al dos mil dieciocho El reporte Gracias Ángel Son las dos de la tarde Con cincuenta y tres minutos Bueno Bueno Pues no cualquiera En otro tema No cualquiera Puede ser dirigente Del PRD Tiene que ser alguien Que concilie Y que Una a todos los grupos Es lo que dice Darvin González Ballina Actual dirigente estatal Del partido De la revolución democrática Al precisar Que no pertenece Él a ningún partido A ningún grupo Al interior del partido Dijo saber Que algunos militantes Pues han mostrado Interés De llegar a la dirigencia Pero resaltó Que será la propia militancia Quien decida El futuro De la dirigencia estatal No cualquiera Debe dirigir El PRD Necesitamos una gente Que concilie Una gente Que 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 trabaje Con la base Del PRD Y eso De devolverle La mística Al partido Y requerimos De alguien Que Un político Que ayude Realmente A la reconciliación Y eso lo tiene Agustín Silva Darwin Eso lo van a decidir Los militares ¿Quiénes más Se te han acercado Para levantar la mano Y decir que Van en busca De la dirigencia Hay cuadros importantes ¿Como quiénes Darvin? Bueno No quiero mencionar Para no El caso de Nelson También lanzado Perdón Nelson Cabral De mujeres ¿Quiénes han levantado La mano? Ahí se lesiona La compañera Casilda Yo no quiero Yo no quiero Expresar Ninguna opinión Tenía favor En contra de nadie Las dos de la tarde Con cincuenta y cuatro Minutos Dos con cincuenta y cuatro Hablando del PRD El senador De este instituto Político Juan Manuel Fósil Rechazó ser El autor De una Presunta campaña En contra de Agustín Silva Asegurando que no tiene Tiempo para perderlo Con el legislador local Fósil Press Señaló además Que Silva Vidal Es un diputado Palero Y que no Lo necesitan En el PRD Al asegurar Que ser institucional Es similar A ser vendidos Y eso Ha sido Es lo que el diputado Hace Y no se comporta Como un verdadero Diputado de oposición Es lo que dice El senador Fósil Bueno mira Yo no tengo Sinceramente Ningún interés En perder mi tiempo Con esta persona Está muy clara Su posición Ya la dije Hace muchos meses No necesito Estarlo repitiendo Cuál es su conducta De hecho Él públicamente Acepta Ahora le llaman Al estar entregado A un gobierno Siendo de oposición Se le llama Ser institucional Pues en mis tiempos Cuando yo aprendí La política Les decían Vendidos Pero bueno Ya cambiaron los tiempos Yo ahora Lo moderno Lo fifí Es decir Soy institucional Dos con cincuenta Y seis minutos Me dicen En un mensaje Preguntan A la alcaldesa De Comalcalco A la profesora Lorena Méndez ¿Cuándo van a entregar Los vales En Madero Primera De Comalcalco Porque dicen Que la delegada Pues no está tomando En cuenta Toda la población Tal vez porque No hay elecciones O porque vivimos Por el Cebeta Dice este texto Las Dice por aquí Este mensaje Las mismas porquerías Hay en la explanada De la central De Comalcalco Hay polvo De excremento Los trabajadores De la central Dicen que no hay autoridad Que los mande A cumplir su trabajo Para mandar Debemos saber Hacerlo Y así Y así Todo Es alguien De Comalcalco Quien reporta Pues hace sus comentarios ¿No? Con respecto a lo que Les decíamos Hace rato De la situación Tan penosa Y vergonzosa De ahí Del puente De Plaza de armas Mandan saludos Al señor José Luis Arias Segovia Que está cumpliendo Treinta y tres Años de edad De parte de su mamá Y de sus hermanas Le mandan a decir Que desean Que cumpla Muchos años más Él escucha En la ranchería Azucenita de Cárdenas Y le mandan a decir Te queremos Hermanito Que Dios te bendiga Le dicen Bueno El último mensaje Antes de irnos Le están haciendo Un llamado A quien corresponda De la escuela Benito Juárez De la ranchería León Zárate Porque hoy Entregaron los libros A todos los niños Y Al hijo De la persona Que manda este mensaje Dice que No le dieron los libros Dice que Como no pagó Pues no Porque no tenía No se los quieren entregar Y dice la persona No me estoy negando A pagar Pero no se vale Porque En donde Va a estudiar Entonces Fue la directora La que ordenó Eso No se vale Porque Ellos Ningún apoyo Tienen Y yo siempre Pago Dice la persona Que se reporta Con nosotros No tienen por qué Negarle los libros De texto A nadie Paguen O no paguen Y mucho menos Si es una institución Pública Y si la directora Está incurriendo En esto Está actuando mal La directora A lo mejor No lo sabe Pero está actuando mal Y puede ser Acredora A una sanción Por parte De la Secretaría De Educación Bien Dicen por acá Preguntan ¿Qué pasó Con el programa De crédito A la palabra? Pues no sé Si alguien sabe Y nos quiere compartir La información Con gusto Le damos lectura Son las 2 con 59 minutos Dalia Espinosa Se nos agotó el tiempo Nos vamos Muchas gracias Ahora está usted Bien informado Grupo BX Y su sistema integral De noticias Presentó Poder Informativo Segunda edición Escúchenos En nuestro siguiente programa Gracias por su preferencia Poder Informativo Valor de verdad Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7